¡Ay! ¡Dios mío! De mi vida, de mi corazón. Ahora hablaremos de eso, pero es que de verdad, ¿eh? ¿Sabéis lo peor, no? ¿Sabéis lo peor, no? Me están cayendo palos por todos lados. ¡Si yo me he hecho nada! ¿Qué haces, Pursito? ¡Ay, no sé qué! ¿Qué si esto? ¿Qué si lo otro? ¡Oye! ¡Pero si lo estoy diciendo a Yago! Nada, es broma. Muchos comentarios en realidad son buenos, ¿eh? Son en el sentido de... La mayoría de comentarios son... Van un poco en el sentido de decir, muy buenos son Nilo Heda y Spursito. ¿Qué putas hacen en un premio revelación? La verdad es que estoy absolutamente de acuerdo con eso. Hoy me he levantado con la... Con esta noticia. ¡Ay, Dios mío de mi vida! Nominados finales a streamer revelación. Adri Contreras, si os soy sincera, lo... Sincero, lo puedo entender. Porque al final no era streamer, es tiktoker, entonces, bueno. Vale, ok, va. Davo, para mí, junto a Cry, son los que lo deberían ganar. Así os lo digo. Nilo Heda. Nilo Heda, bro, lleva seis años en YouTube. Tres o cuatro streameando. Encima lo... Ya no es por tal, pero lo ha dejado durante unos meses. Luego ha hecho la vuelta, luego lo ha dejado... No sé. Polotelli, ¿vale? Me parece que tiene que estar aquí. R de Javi y a René, si soy sincero, no lo conozco. Roger también lo podría ganar, desde mi punto de vista. Westcall me parece que ya... Ya llevaba tiempo haciendo contenido Westcall. Y de hecho, revelación, me parece que tiene más sentido que esté incluso en streamer del año. Pero en revelación, no sé. Luego lo de estar yo, de verdad, es que lo quiero mirar. Lo quiero mirar bien. Lo podría mirar directamente en mi canal, pero prefiero mirarlo aquí. Yo no sé si aquí... Este es mi año, ¿no? Este es mi año. Este, a partir de... Ah, vale, claro. A partir de aquí... A partir de aquí... A partir de aquí es mi año. Es verdad que en Average Viewers y tal... Sí, no está mal. Bueno, claro, sí, ha sido mi mejor año. 2023, sí. Sí, las cosas como son. Ha sido mi mejor año. Seguramente este ha sido mi mejor año. Pero es que, macho, yo qué sé. Juan Demonio aquí, por ejemplo, tenía casi lo mismo. No sé, bro, ¿llevo...? ¿Cuánto llevo haciendo streams desde el 2017? 2016. Bro, ocho años haciendo streamers. Mira, con 112, 90, 75 personas, tal... Haber sido... Yo creo que revelación hubiese podido entrar incluso aquí. En el 21, ¿no? Aquí Juan Demonio, tal... Aquí me mantuve con buenos números. No sé. No sé, ha sido un buen año, la verdad. 2023 ha sido mi mejor año. Pero en ese sentido, hostia, tanto como revelación. Bueno, yo... No pensaba que tanto, pero en realidad es que ha sido un muy buen año. Sobre todo gracias a la Kings, ¿eh? Que esto parece a veces que no se diga porque no se quiere decir y no es así. No se puede... Ah, mira, sí. Eh... Year 2020, por ejemplo. Year 2020, peak viewers, 9.400. Average viewers, 1.500. Uno, pues ya veis, 7.000 de average viewers, ¿no? Pico de 45.000 con Juan Demonio. 2022, bueno, pico de 24.000, 4.000 de media, tal... 2023, la verdad es que ha subido mucho, 9.000. Peak viewers, 71.000. Pero realmente, hostia, revelación, no sé, tío. No sabía que había crecido tanto en 2023, la verdad, si os soy sincero. 2.35.000 he ganado. No habrá sido el año ni que más haya ganado. Mira, en 2022 gané más seguidores que en 2023. Y en 2021 seguro que más. ¡600.000! ¡600.000! Seguidores gané en 2021. ¿2020 qué? 200, 100, 223. Yo es que creo que el año... Hombre, ya solo por seguidores, fijaros en esto, ¿eh? Ya solo por seguidores, claro, es que con Juan Demonio. Mira, llegué a ganar con Juan Demonio. Mira, mira, mira esto. Los seguidores. ¡Wow! No sé. No sé. Yo, eh... Ya os digo, eh... No sé. Es que yo pienso... Incluso, y no es por seguir un poco la corriente, pero Crystal Molly, gente también de España que ha crecido un montón, los hay, no sé. Que yo pienso que este premio, por ejemplo, lo podría ganar. O sea, obviamente, ¿eh? Roger, está Davo, está Cry. Para mí tendría que ser uno de estos. Incluso Polotelli. Pero, hostia. No sé. No sé, sería un poco raro, ¿eh? Sería un poco raro. Guañar, Guañar, la cobra. Futbolitos. No sé. ¡Eh, eh! Me cago en la puta cámara de mierda. Vaya streamer revelación, tío. Madre mía. Hostia, es de traca eso. ¿Cómo lo ves tú eso, Spursi? Me parece lamentable, la verdad. Bueno, dicen que es por estadísticas y como he doblado números y tal, se puede entender, pero, bro, es que sin coñas llevo 10 años, tío. Bro, es lo que te iba a decir, pero si yo te conozco de hace 10 años, tío. Llevo streameando 8 años y me ponen en revelación, habiendo hecho lo de Juan Demonio, habiendo hecho... Yo lo que no sabía... Tu revelación era en otro momento. Lo que no sabía es que Ari Contreras había streameando en 2022. Yo tampoco lo sabía. Algún streamaría, sí. No, no, tú, Ruggi, tú no podías haber entrado. Tú podías haber entrado de calle, cabrón. No, tampoco, porque no hizo 150 horas en 2022. Pero pues esto de que se me fumaran también, eh. A mí se me han fumado por 90 horas. Es que ahora hay que pensar en el año que viene. Porque el año pasado no hicisteis las horas. No hicimos 150 horas. Bro, se lo han chacado de la chistera que flipas, te lo digo yo. Y yo me levanto con ese mensaje de no llegaste en 2022 a 150 horas. Yo creo que también ha leído en el chat que demasiados jugadores de la Kirli. O sea, en el... No, lo que saltaba a la vista era lo de Bromance. De Bromance. Aquí se han patinado fuerte. Tú sabes que canceló el fichaje de... ¿Se la estás tirando? No, son facts. No, no, no se lo estoy tirando. Son facts. Si tú miras las estadísticas... Y lo de Davo tampoco es revelación. Davo empezó el año con 14.000 personas y acabó con 14.000 personas. Y el año pasado tenía también 10.000 personas. Escucha, Polo. Estamos tú y yo en el premio revelación. O sea, no es por tal. No es por desmeditar. Pero es que ahí es donde se ve que no tiene sentido, bro. O sea, ¿cómo nos van a poner en un mismo premio? Ya, pero ¿y Wescol? ¿Y Wescol? No, Wescol no tiene sentido. Ni Lojeda no tiene sentido. X-Cryzy, por ejemplo. X-Cryzy. Es que Cry tiene que ganarlo. Es que Cry tiene que ganarlo. Tienen que ganarlo. Yo incluso lo de Davo, va, lo puedo entender porque es que el año pasado... Pero Ni Lojeda, yo... No tiene sentido, bro. Es que yo pensaba, sinceramente, que iban a cortar por arriba. Que iban a quitar a Wescol. Que iban a quitar a gente de los tops que dices... Pero esta gente ya es relevante. Ya ha sido relevante. Ya tal. Y iban a poner, pues, alguna otra persona que... Que yo no lo sé tampoco, ¿eh? Pero, por ejemplo, los números de Ruiz de Carbó podrían estar tranquilamente. Si estaba Uri Pons y estaba Eka. O sea, que pusieran Uri Pons es lo que más saltó a la vista ayer, la verdad. Yo dije, esto no tiene sentido. Que Uri Pons esté compitiendo con X-Cry y con Wescol y tal. Y que yo, ¿eh? Y que yo o Edgar, que no tienen sentido los números que tienen. No sé qué entienden como revelación, la verdad. No, porque hacen unas estadísticas del 2022, 2023, no sé qué. Cómo empiezas el año, cómo lo acabas. Algo así, creo que es. A mí me han dicho, Polo, que tú ayer dijiste que tendrían que hacer como rookie el año, ¿no? El que en su primer año ha hecho algo notable y ya está. Mirad esto. Y ahí sí que podríamos entrar. Ahí sí que podríamos entrar. Mirad esto, qué guapo. Para bien o para mal. Para bien o para mal. O lo se hayan puesto y quitado, ya es un paso grandísimo. Sí, joder. Está en puta madre. No, no, obviamente no es para quejarse.